Vamos con la llegada de Mejía y de Cardona a la ciudad de Monterrey. ¿Esto fue la llegada? La llegada fue hoy. Se esperaba que llegaran a las 10 de la mañana, llegaron tarde, se retrasaron los vuelos. Y ahí los estamos viendo los dos, Mejía y Cardona, que llegaron ya listos y dispuestos, obviamente, para poder reportar con el equipo. Ese es Mejía, ese es Cardona. Para que los conozcan. Mejía es el contención, Cardona es el medio volante de tipo enganche. Los dos son de calidad de selección colombiana y tienen todo, todo el nivel y vienen dispuestos a... Se estaban viendo si ahorita en la tarde lograban hacer los exámenes médicos y físicos para hoy mismo presentarlos, porque Chará llegó anoche. Y ella hizo sus exámenes. Exactamente, ya estaría listo para que a los tres de una vez los presenten. Y ahora sí, para que se incorporen de una buena vez sería muy bueno. La verdad es que hemos escuchado solo cosas buenas, Lacho. En cuanto al fútbol se refiere solo cosas buenas. Así es. Entonces, creo que son los jugadores que pueden aportar y mucho al equipo de los rayados de Monterrey. Habrá que esperar cuál es el tiempo de adaptación, que esperemos que no sea mucho. Normalmente son jugadores que tienden a adaptarse rápido. Y ya estos dos jugadores están plenamente arreglados, solamente tienen que pasar sus exámenes. Estaban contentos de llegar a la ciudad de Monterrey. Al equipo de los rayados, ansiosos de poder entrenar y participar con ellos. Qué bueno. ¿Los escucharon, no? Vamos. Vamos, parce. La queríamos, habíamos trabajado para conseguirla. Y hoy que se nos da la posibilidad de estar en esta gran institución. Vamos a representarla de la mejor forma. Entregarnos como siempre lo hemos hecho. Y queremos triunfar, queremos hacer grandes cosas en este club. Y he venido con la firme intención de entregarme al máximo como siempre lo he hecho en los anteriores clubes. A pesar de la corta edad que tengo, he tenido un poco más de experiencia. He jugado campeonato del mundo. He jugado muchos torneos internacionales. Donde me da la tranquilidad de adaptarme rápidamente a lo que es el fútbol mexicano. La verdad, tengo dos compañeros acá. Tengo a Dorland, a Medina. La verdad, me gusta mucho el fútbol de acá. Lo veía. Siempre dejo todo en la cancha por el club donde esté. Ahorita estoy acá y, bueno, voy a dejarlo todo a beneficio del equipo. Darle mucha alegría hasta a Inchad.